Uncharted 4 Gears End Nathan Drake se lanzará una última vez a la aventura tras la reaparición de su hermano Sam, al que creía muerto. El desarrollo será más variado y espectacular que nunca gracias a la introducción de niveles más abiertos, a la conducción de vehículos y objetos como un gancho o un puñal. Detroit Become Human Relata la historia de Kara, un androide con sentimientos que tendrá que enfrentarse a la dureza de Detroit, una ciudad hostil hacia los de su clase. Aún no se sabe cómo será la jugabilidad, pero es de esperar que se asemeje a la de Heavy Rain y Beyond Two Souls. El motor gráfico promete ser digno de una película. Attack on Titan El famoso manga anime Ataque a los Titanes tendrá una adaptación a los videojuegos de la mano de Omega Force, el estudio responsable de la saga Dynasty Warriors. Sin embargo, este nuevo título no será un mosuo, sino que apostará por la fidelidad absoluta a la serie con especial hincapié en las batallas contra los gigantescos titanes que tendrán su punto débil en la nuca. Para poner el broche, habrá multijugador online para 4 usuarios. Ratchet and Clank Uno de los duos más famosos de Playstation 2 y Playstation 3 volverá al primer plano de la acción en abril. Aprovechando el estreno de una película de animación, Insomniac lanzará también una reimaginación de la primera entrega de la saga, pensada para aprovechar las capacidades de Playstation 4. Nio Este juego de acción se anunció en 2004 y estaba previsto para Playstation 3, pero acabó quedándose en el limbo. Sin embargo, el estudio japonés lo ha retomado y llegará a lo largo del próximo año a Playstation 4. El protagonista será un samurái armado con una katana que deberá hacer frente a demonios y criaturas salidas de la mitología japonesa. No será un hack and slash desenfrenado, sino que los combates obligarán a defenderse y controlar el tiempo para saber cuándo hacer estar un golpe en el próximo turno. Al igual que Dark Souls y Broke Ball. Dragon Quest Builders La fiebre de los bloques tipo Minecraft va a tener su propia réplica nipona de la mano del GK Builders, en el que un joven héroe tendrá que construir un mundo arrasado por el villano de turno. Recopilar materiales, conseguir planos para reconstruir edificios y defender los asentamientos serán algunas de las tareas que tendremos en este juego. Horizon Zero Dawn Guerrilla Games, el estudio creador de Killzone, nos traerá esta peculiar propuesta de prehistoria tecnológica, en la que la humanidad ha vuelto a los clanes y tendrá que hacer frente a gigantescos dinosaurios mecánicos. La protagonista, Aloy, deberá cazar con ayuda de un narco, así como aprovechando el entorno para esconderse y tender trampas, muy al estilo Assassin's Creed 3.